El Consejo de la Judicatura Federal nos ha ofrecido irnos a la ciudad de La Paz y a Chulula Puebla en caso del décimo y el segundo y séptimo unitarios, pero nada más ofreció cinco plazas a cada uno. Entonces el resto de la clase trabajadora está indefinida. O sea, no hay una definición de que si nos vamos a quedar, si no nos vamos a ir. Ahorita ya nos exigieron que sacáramos nuestras cosas. Y a partir del día 16 ya no vamos a tener entrada al tribunal. O sea, van a deshabilitar nuestros códigos de QR y no vamos a poder entrar al tribunal. Entonces nosotros vamos a hacer manifestación todos los días pidiendo al ministro presidente que se nos escuchen. Porque somos secretarios que hemos dedicado toda nuestra vida a la función, de manera honesta, de manera leal. Entonces creo que merecemos un trato digno. ¿Cuántas personas son las afectadas? Aproximadamente, no tengo ahorita el número, 150 más o menos. ¿Aquí en Baja California? En Baja California y en Tijuana también, en Sonora, en toda la república hay personal que está afectado con esta decisión, con esa reforma. ¿Cuál es el argumento que le dan a ustedes, el Consejo de la Judicatura? El argumento es válido y es la reforma constitucional. Se está implementando una reforma constitucional válida, pero a costa de nosotros. O sea, nosotros estamos aquí indefinidos. ¿Ustedes quieren permanecer en esta plaza? Queremos permanecer en nuestras plazas, todos y cada uno de los trabajadores. Gracias.